Entonces, pues, Rodolfo, tambores, claro que sí, para recibir nuestro siguiente, que será cumpleaños, ¿no también? Itzel, Caruso, ¿cómo estás? Itzel, ¿qué onda? Hola, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por estar aquí, estoy súper contenta. Itzel, cuéntanos de esta celebración del Caruso, ¿qué es el Caruso para la banda de la Ciudad de México? Que también nos está escuchando, que es para la banda de Puebla que no ha ido del Caruso, que los edificios, lo concreto, la habitan personas y en ello viene la significación, tú cuéntanos. Ay, muchas gracias, pues, Foro Cultural Caruso es un espacio cuyo lema es la articulación, la indisciplina y la autogestión. Ahora estamos cumpliendo 18 años y, bueno, son 18 años de mucha colectividad, de mucho aprendizaje y de, pues, estar aquí en Puebla compartiendo con muchas personas que habitan, que hacen, que viven la cultura y, pues, muy, muy felices de poder estar aquí y, por supuesto, también como extender este, a grandes articulaciones, ¿no?, y a grandes proyectos como lo es, como lo es Subterráneos, que, pues, somos compañeras, compañeros de largo camino, de larga construcción, de mucho, mucho aprendizaje. Entonces, también un gran abrazo para ustedes porque, al final, pues, hay muchas, muchas, muchas iniciativas, muchos proyectos que forman parte de una escena cultural independiente, autogestiva de la ciudad de Puebla que no se ciñe a políticas culturales que van por sexenios o que se hacen desde los escritores. Sí, vemos pasar a muchas, a muchas instituciones ir y venir, pero eso siempre decimos, ¿no?, la banda, aquí estamos, aquí hemos estado porque, pues, esto es casi lo que no es como describimos la realidad y, pues, en ello el Caruso, yo sí insisto en este asunto de que en el Caruso se confabula, ya se gestan proyectos, se gestan ideas, no es un, o sea, nos quedamos muy cortos y decimos que es un foro, que es un bar, ¿no es así, Sel? Sí, pues, justamente nos gusta mucho la idea de ser indisciplinadas en el sentido más amplio de la palabra, de decir, bueno, no es que solamente se haga música porque también hay ruedas de prensa o porque también hay talleres, porque también hay torneos de fútbol o ya estamos imprimiendo algunos cuentos y algunos libros. Entonces, realmente, pues, es lo que la banda vaya haciendo, apropiándose y, pues, afortunadamente nadie nos pone un límite más que nuestra propia imaginación para hacer las cosas y, sobre todo, para articularnos, ¿no?, porque Caruso no podría ser posible si no fuera por toda la gente que asiste, por toda la gente que toma los escenarios y, bueno, pues, ahí estamos. Eso, ¿tú cómo ves al Caruso? Ver. Todo sí impresionante, o sea, realmente soy muy, si es que fan se quedaría corto, o sea, apoyo mucho al proyecto porque tiene muchas dimensiones, muchos alcances y justo ahí va mi pregunta, ¿no?, hacia, bueno, ahora que también están ustedes aquí cumpliendo años, que andan celebrando bomba, ¿eh?, o sea, hay pachangón ahí en el Caruso en su cumpleaños, ¿no?, se lo pierdan. Este, ¿cómo ves esto? O sea, a pasar los años, cuando iniciaste el proyecto del Caruso y ahorita, ¿cómo está? ¿Lo proyectabas así? ¿O cómo fue? No, nunca, creo que nunca lo proyectamos así y sí lo proyectamos como un espacio abierto, como un espacio que pudiera ser incluyente, como un espacio que pusiera a ser construido entre todas y todos, pero no, pues, obviamente no esperábamos esto. Ahora estamos festejando los 18 años porque hay que festejar la vida, hay que festejar la lucha, que no solamente es nuestra, sino de, insisto mucho, de colectividades y sobre todo porque la cosa está muy difícil, ¿no?, la cosa está muy difícil, no sabemos, yo siempre digo, no sabemos si el próximo año vamos a estar, pero afortunadamente siempre hay proyectos independientes, proyectos, foros, hay una movida muy fuerte que seguramente siempre va a estar respaldando esto porque vamos ganando, vamos ganando, vamos haciendo cosas y por eso siempre hay que festejar la vida, siempre hay que, por eso vamos a festejar con 18 eventos y si son más, pues haremos más, no importa, porque hay mucho que festejar a pesar de que nos quieran hacer creer que no. Eso, hay mucho que festejar y quisiera que nos compartiera Citzel cómo van a ser los festejos del Caruso y que además, pues, hagamos un llamado solidario a la banda porque a pesar de la chamba que ustedes hacen, hijo, luego ocurren cosas ojetas. Así que también danos un llamado, qué ha pasado con eso y qué podemos hacer. Muchas gracias, pues miren, vamos a tener una, en Caruso cada fin de semana procuramos que haya eventos, hay ciclos de cine, hay presentaciones, hay talleres, les invitamos a que chequen la cartelera. Ahora tenemos tres conciertos que están muy pronto, el de Carlos Arellano que es este viernes, también viene Nidia Barajas el sábado, también vamos a festejar con Belafonte Sensacional en marzo, pero también va a venir la botellita retornable, y pues por supuesto todas las compañeras, esperemos que venga Letís Servín, que vuelva a venir, bueno, la invitación apenas estamos confirmando, entonces no puedo decir todo lo que aún no está confirmado, tendremos nuestro torneo de fútbol, nuestro torneo de ajedrez, también estamos convocando con articulación con Editorial Ají para un concurso de cuento de rock para mujeres y disidencias. Entonces, pues vamos a ir haciendo la cartelera poco a poco, se las vamos compartiendo, y pues sí, les invitamos a habitar el espacio, no necesitas consumir para ir, puedes ir, estar ahí viendo el cine, lo que hay en su momento, también todas las entradas que se llegan a solicitar cooperación, pues son directamente para los y las artistas, entonces pues saben que son bienvenides, y que nos encanta que puedan habitar el espacio, y bueno, sí, hacer un llamado a la comunidad, si vio una camioneta blazer negra de placas TLH 2516, pues nos avisen porque nos han robado, y pues nos hace bastante falta, pero la verdad es que también hemos recibido muchas pruebas de cariño, muchas muestras de cariño, muchas llamadas a la solidaridad, entonces esperamos que se localice, y si no, pues seguramente poco a poco podremos ahí superar el trauma. Dale, dale, siempre a contrar corriente, pero ojalá la banda pueda hacer algo, y quien tiene que hacer las cosas, y quien nos tiene que cuidar, pues haga su chamba también. Itzel, cuéntanos la dirección del Caruso, tanto física como en redes sociales, para la banda de la Ciudad de México, de otros lugares, cuando venga la Ciudad de Puebla, y los mismos de Puebla. Sí, es la 11 Oriente 218, es a una cuadra de la Arena Puebla, ahí estamos, se ve un toldo negro en donde estamos, todas las redes sociales están, las redes sociodigitales están como Foro Cultural Caruso, entonces ahí nos pueden escribir, a veces nos tardamos un poco, porque es cierto, es que somos pocas las que estamos ahí atendiendo al Caruso, y a veces no nos da la vida para poder contestar todos los mensajes, ahí les pedimos un poco de paciencia, pero poco a poco lo vamos haciendo, y también les invitamos a ocupar los espacios, a ocupar el foro, a ocupar lo que necesiten, pues ahí podemos hacer cualquier articulación, que es lo importante. Chidísimo, pues a seguir festejando, seguir festejando, y el apoyo de la banda, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y en verdad muchas felicitaciones, porque a lo largo del tiempo, pues hemos visto todo el gran trabajo que han hecho, y les tengo un inmenso cariño, porque en realidad creo que es ir picando piedra, y muchas felicidades a ustedes, larga vida, su trabajo es súper necesario, y pues que sigan adelante. Muchas gracias, Excel, muchísimas gracias. Y saludo a los que vienen. Gracias. Adrián, bye. Chau.